Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 11 al 18 de octubre. Muchísimas gracias a aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por sus bendiciones a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, darle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que pueden estar encontrando las lecturas para el mes de octubre ya en el playlist del canal las personas que no la han visto y para las personas que se quieren estar comunicando conmigo pueden estar encontrando mis datos de contacto en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un whatsapp escrito, a través de un mensaje de texto si vive aquí en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico en dado caso de que tenga algún problema con el whatsapp. Dicho todo esto vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor débelenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y venus a través de la taza del café. Lo primero que yo estoy viendo para mis adorados cancerianos y cancerianos es que hay alguien, cancerianos y cancerianas lo siento, es que hay alguien muy falso o muy falsa que esta persona se va a estar dando a conocer y eso que significa una mosquita muerta como dicen en mi país o un mosquito muerto que no rompa un plato nunca, la mejor amiga del mundo o el mejor amigo del mundo o el mejor marido o la mejor esposa del mundo. Ay si es que yo soy sufrido, sufrida, yo siempre voy a estar ahí para ti. Bueno pues resulta que aquí a muchas personas se le cae en la careta y a ustedes se van a estar dando cuenta de eso de una manera u otra. A sus oídos van a estar llegando rumores pero van a estar llegando también verdades. Yo tengo para decirle que a ustedes lamentablemente se le va a estar cayendo la venta de los ojos. Digo lamentablemente porque hay veces muy doloroso usted enterarse que la persona con la que usted comparte su vida o la persona con la que usted comparte un techo anda por ahí como dicen en mi país de caco caliente o de picaflor, lo que sea. Entonces yo le digo que lamentablemente porque evidentemente que las traiciones y las decepciones no son muy positivas, ok, pero no son positivas en el sentido del dolor que le causan pero esto duele por un tiempo y es mejor al final usted darse cuenta qué clase de personas está rodeándolo o rodeándola. Yo veo a cáncer abriendo los ojos, veo encontrando verdades muy dolorosas, eso sí, pero muy necesarias porque es muy duro vivir engañado, pienso yo o engañada. Así que eso es lo primero que yo estoy viendo para ustedes. Yo veo que le llegan personas del elemento de agua como ustedes, o sea veo personas de escorpión, veo a alguien que hace mucho tiempo le estaba viendo la cara cáncer y usted se va a estar dando cuenta y quiere que le diga algo. Hay seres de luz que saben esto, ok, porque las entidades y los espíritus no se engañan. Y yo les diría a ustedes que pueden estar ustedes sabiendo, ok, por revelaciones divinas, porque bueno cáncer es uno de los signos que tiene una intuición que eso da miedo a veces. La mayoría de los videntes más buenos que yo he conocido en mi vida tienen el signo de cáncer. Ustedes son muy brujos y brujas. Entonces ustedes por intuición divina van a estar sabiendo de esto. Los veo ustedes como con una tristeza. Ustedes se van a estar enterando de una verdad dolorosa como, perdón, a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Aquí lo estoy viendo. Y pueden estar pasando por depresiones más o menos a esa hora. Así que ya sabes, siempre hay alguien que lo va a estar apoyando. Llámese su amiga, llámese su mamá, quien sea, pero no pasen ese trago amargo solas o solos. Aquí veo algo que se repite si su pareja le fue infiel en el pasado. Esta persona le va a estar volviendo a hacer lo mismo. Yo soy de las personas que yo digo que la gente no cambia, que la gente nada más cambia mientras quiere algo suyo. Aquí veo el número 16, veo el número 57, veo una liberación. Aquí veo a alguien que se va como de una casa, pero también ustedes se pueden estar yendo de la vida de una persona como radicalmente. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a tener un hecho curioso con la policía o con las leyes. Mucho cuidado. Si ustedes encuentran a su pareja de infiel, tengan que tener cuidado, señores. No se anden, perdón, desgraciando la vida por ninguna cucaracha, rata de dos patas, como dice la canción por ahí. Usted va a encontrar algo mejor, alguien que la valore o alguien que lo valore. Y se olvidan de eso. A las personas que están solteras, ok, porque por ahí escriben muchos que la gente cree que yo no leo los comentarios y andan diciendo, ay, que esta soledad, que lo que sea bueno, pues yo tengo para decirle que ustedes quizás le tenían el ojo echado a algún tipo de prospecto y que va a estar pasando, que ustedes se van a estar dando cuenta que esta persona no era lo que ustedes creían, ok. Aquí veo que se le caen como muchas vendas de los ojos y es bueno que esto pase antes de una relación porque imagínense ya después de una relación todo lo que se sufre. Pero también veo que le pueden estar llegando a ustedes personas que vengan de muchas desilusiones. ¿Eso qué significa? Gente que ya no crean la vida, ya no crean el amor y porque ya le han herido como demasiado. Aquí yo veo a ustedes como que le llega alguien melancólico, melancólica, que le va a estar diciendo, mira, ¿sabes lo que me pasó? Bueno, encontré en la cama a mi ex y no le importó en la misma casa donde compartíamos historias así trágicas. O sea, le llegan personas lamentándose. Marca mucho todo lo que tiene que ver porque para las personas que tienen un negocio en mente esto se va a estar dando, se va a estar concretando. Usted va a estar recibiendo dos oportunidades para usted crecer y crear un negocio. marca aquí todo lo que tiene que ver el número 9, el número 97 y el número 95. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, débelenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para ustedes son lágrimas. Aquí veo que los ojos se le pueden estar hinchando a ustedes de depresión por andar llorando por el gusano o por la gusana del ex o de la ex. Señores, de verdad, no vale la pena. Ustedes no anden gastando sus energías en alguien que no valga la pena y a ustedes quien no lo valore y quien no la valore, que agarre su camino. Algo mejor le va a estar llegando. Veo el número 24. Veo que se pueden estar enterando de una muerte. Cáncer tiene que tener bastante cuidado con depresiones clínicas y definitivamente van a estar encontrando muchas respuestas y se le van a estar cayendo la venda de los ojos. Cáncer puede estar pensando en agarrar un avión, pero esto puede ser como de rabia, como para ustedes desahogarse. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Cáncer, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Para las personas que sentían una atracción por una persona y la idealizaban, mírenlo aquí, esto se le puede estar como cayendo la venda de los ojos, pero al mismo tiempo para algunas personas, ok, que ustedes encontraron a su pareja haciendo lo que no tenían que hacer con otra persona, esa persona le va a estar diciendo, sabes que perdóname, yo te amo, te amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Y para las personas que no tienen pareja, le puede estar llegando una persona del elemento de fuego, Arias, Leo, Sagitario, como les dije, que ha sufrido mucho en el amor. Así que definitivamente el sufrimiento y la caída de venda de los ojos va a estar siendo el protagonista o la protagonista en esta semana. Mucho cuidado con sentirse solas, solos. Definitivamente la mayoría de mis adorados cancerianos lamentablemente van a estar cortando con una persona mentirosa, infiel, mentiroso. Ustedes le van a estar llegando verdades por redes sociales, pero mucho cuidado, eh, porque para algunas personas esto puede ser enviado y armado. Mírenlo aquí, aquí hay alguien que quiere estarle terminando ustedes su relación y le puede incluso hasta hackear cuentas de redes sociales para hacerle creer que su pareja puede estar teniendo otra persona. Mucho cuidado con esto, así que asegúrense bien. Antes de usted darle un botón, ok, lo va a votar, yo entiendo. La va a votar, lo entiendo, pero asegúrense bien porque aquí está saliendo alguien como, como queriendo disfrazar y hacer una verdad. Aquí está saliendo que hay alguien que le va a estar rogando, eh, para que ustedes, o sea, no tomen una decisión. Cáncer puede estar volando y puede estar armando un viaje así de la nada para tener un poquito como de paz. Para las personas que están esperando una pareja que está saliendo, nuevamente le llega a una persona con un pasado, un pasado trágico. Alguien que sufrió en carne propia lo que usted sufrió y se van a estar complementando muy bien. Yo le diría a ustedes que le puede estar llegando un amor con la misma clase de sufrimiento que el pobre de cáncer o la pobre de cáncer ha sufrido, porque yo sé que ustedes sufren mucho en el amor. Ustedes quizás no lo demuestran, pero tienen un corazón muy suave y siempre, lamentablemente, se aprovechan de ustedes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Definitivamente ustedes van a estar cortando relaciones. Esto pica y se extiende, como dicen por ahí. Ustedes se van a estar enterando de mucha maldad, de mucha falsedad de personas alrededor de ustedes. Que a su mejor amiga le está pegando los cuernos o su pareja le está pegando los cuernos con su mejor amiga, con su mejor amigo, que la comadre, algo así. Traiciones fuertes vienen para ustedes. Cuidado con infidelidades. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que viene una persona muy sufrida para ustedes. Y cuidado con lágrimas por la casa. Hay alguien que puede estar viniendo como de una depresión y puede estar empezando una relación como por amistad con ustedes, para desahogarse. Y por ahí viene la cosa. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Cáncer, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, esta la dejamos por aquí en el corte de sus cartas. Definitivamente yo veo cáncer dándole la espalda a alguien por mentiroso o por mentirosa. Hay alguien que le va a estar proponiendo de nuevo perdóname para que no te vayas, o sea, de la casa. Pero la verdad es que yo creo que ya no hay marcha atrás para las personas que lamentablemente van a estar encontrando como a su pareja con otra persona. Marca también que hay alguien del pasado que le hizo mucho daño a ustedes y esta persona se puede estar acercando. Pero también marca que para las personas que saben que le hicieron mucho daño a alguien le van a estar pidiendo perdón. Así que si usted fue la villana o el villano de la historia, definitivamente usted su conciencia no la puede estar dejando tranquila o no lo puede estar dejando tranquilo y le va a estar usted buscando la manera de acercarse a una persona. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados cáncerianos. Bueno, definitivamente hay muchas personas hablando mal de usted. Cáncer tiene muy buena fortuna, ¿ok? Siempre usted encuentra la manera de abrir sus caminos, de tener un buen trabajo, de tener un buen ingreso. Cáncer es un signo muy trabajador y muy versátil que se reinventa mucho y usted se va a estar enterando que muchas personas envidiosas van a estar hablando de usted. Así que mírenlo aquí. Límpiense mucho, mediten mucho con los ángeles con audios sanadores porque se van a estar enterando lamentablemente de traiciones y usted no la va a estar pasando nada bien. Así que cuidado con esas depresiones. Veo traiciones de amistades y de amores. Por favor, se me cuida mucho. Para las personas que están esperando un amor, viene una persona muy sufrida o muy sufrido igual que usted. Por favor, revelenme el mensaje de los ángeles para mis adorados cáncerianos y cáncerianas. Vamos a ver. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en este momento te estoy ayudando. Grasa y Antonieta, para que sea en esta situación escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Arcángel Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada. Piensa en una pregunta por favor y la moneda le va a estar respondiendo. La respuesta es no. Vamos a ver el día dorado. Va a ser el 2. Le van a estar sumando el 2 al 11. El día más positivo también va a ser el 2. Le van a sumar el 2 al 11. El signo más compatible está saliendo que va a ser Leo y el menos compatible también va a ser Leo. Mucho cuidado con Leo. Vamos a ver los números de la suerte. Van a ser el 35, el 21 y el 12. El palé perfecto, 21 y 12. Bueno, les deseo lo mejor. Cuídense mucho y ya saben a cuidar ese corazoncito que esta semanita van a estar descubriendo ustedes muchas caretas que se caen. Gente falsa. Yo odio a la gente falsa. Yo prefiero pasar por grosera pero no andar montando un teatro por ahí como muchas personas que siempre tienen dos caras. Así que mucho cuidado para ustedes. Muchas bendiciones. Les deseo lo mejor. Bye, bye.